Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y en esta ocasión vamos a hacer una tecni-reacción de la cantante Sophie Bonnet y su canción On Fire. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar siempre atento a todas las reacciones que subo semanalmente. Y si quieres contenido súper exclusivo, te dejo mi Patreon en la descripción. Estoy súper contenta porque va a ser la primera vez que vamos a escuchar un estilo así en el canal. Este estilo se llama Retro Pop Rock, pero tiene un single On Fire que está en auge ahora mismo. Se está haciendo viral, entonces pues tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que ha hecho, cómo es que suena Sophie. Tiene tremenda carrera, ha vivido por 12 años en Estados Unidos y ha trabajado con discográficas súper importantes como Universal Music, ha trabajado con Warner Chappell, ha trabajado con Atlantic Records también, han utilizado su música para distintos programas de televisión súper conocidos como por ejemplo Melrose Place. Sé que una de sus inspiraciones muy grandes es Marilyn Monroe, así que estoy loca por ver ese vídeo ahora mismo. ¡Cascos dentro! ¡Let's go! ¡Bua! ¡Qué comienzo! Me acabo de asustar y todo, ¿eh? Voy a poner un poquito más para atrás. ¡Uff! ¡Uff! ¿Cómo se viene Sophie? ¿Cómo se viene Sophie? ¿Con qué fuerza? Vamos para atrás, ¿vale? Volvemos a ver. Quiero ver ese comienzo otra vez. Me ha gustado mucho el inicio. Esto. Bueno, empezamos, empezamos. Uy, encuentro muchas cosas por aquí. Me gusta, me gusta porque me da mucha energía, me despierta, me levanta, me da lo que transmite. Transmite la fuerza, la furia, la energía, el desenfado. Es, bueno, muy bonita la imagen, es guapísima como pueden ver. Vocalmente es una voz muy suave y utiliza también la breathy voice, ¿no? Está, a ver, vamos a ver cómo estamos. Está entre una tercera y una cuarta octava, de momento, desarrollando la canción. Muy bonito esos coros. Es una canción pegadiza. Es lo que tiene esta canción. Muy bien. Esto vamos. Esto es súper, súper, súper pegadizo. Tiene como, tiene como, como un, como un aura antigua, ¿no? La música, inclusive este micro, este micro que ella lleva en este momento, es especial para este sonido viejo que le quiere dar en ese momento a la canción. Y el efecto que luego le hacen como si fuera una radio antigua, ¿no? Vamos a escucharlo otra vez. Está muy bien logrado. Está muy guapo esto, ¿eh? I'm on fire, I'm on fire. I'm on fire. Ooh, ooh, ooh. I'm on fire, I'm on fire. Ooh, ooh, ooh. When the bubble burst, I fall down. I see it and let my wounds out. Wounds out. ¿Se dan cuenta? Esa es la breathy voice de la que estoy hablando. Está cantando, no está haciendo un esfuerzo vocal, ¿vale? No va de esfuerzo vocal la canción, ni de acrobacias vocales. Es un mensaje que quiere dar Sofía en esta canción. Y lo que te da más, lo que te llama la atención mucho y te mueve mucho es el ritmo que lleva la canción. Y tiene muchas partes como los mmm, 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 y como el estribillo que es tremendamente pegadizo. Por eso la gente lo está mirando tanto. Está muy bien, está muy bien. Quiero seguir escuchando. Aire. Vale. Ojo, aquí ha hecho constricción. Ha roto un poquito. Vamos a volverlo a escuchar. ¿Vale? Ha quebrado un poquito la voz. Siempre está haciendo hasta el momento una voz limpia con un poquito de aire detrás. Pero aquí ha utilizado un poquito una raspy voice. Muy sutil, pero la ha utilizado. ¿Vale? Vocal fry. I cry. Son todos efectos vocales que son necesarios para dar interpretación y para que la canción no sea monótona, todo igual. La canción tiene que tener esas dinámicas vocales, ir variando, ir dando diferentes ataques. Está muy bien así. Así es como tiene que ser una canción llena de vida y de fuerza. I'm on fire. I'm on fire. Es que se parece a Marilyn Monroe, ¿eh? Madre mía. Nice. Me gusta el puente. Lo ha cambiado completamente. Me viene de sorpresa todo este cambio de repente de ritmo, de clave. Muy bien hecho. Me encanta, me encanta. I'm on fire. Oh, 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 oh. I'm on fire. I'm on fire. ¿Escucharon flip al principio? Vamos a ver. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Ahí va. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Es que vamos, es que el que no baila con esto es que está muerto. Yo te lo digo. Lo que te produce este tipo de música es esa alegría, es esa sensación de energía, de buen rollo, de ganas de escucharlo. Es lo que te produce este tipo de música y está dando un mensaje, está dando un mensaje fuerte. Es necesario que a pesar de toda esta pandemia tan grande que hemos pasado y que estamos pasando, siempre llevar ese fuego interior y siempre renacer, revivir, ponerte por delante, tener fuerza, a sacarlas de donde sea, pero siempre con ese fuego interior y es lo que está demostrando Sofí en este video. ¡Ay! Se me hizo corto, se me hizo muy corto. Sofí Bond de On Fire. Les voy a dejar el link aquí en la descripción para que puedan ir a ver su canal. Tiene más trabajos, ¿eh? No solamente tiene este, tiene más trabajos, pero es que este se está haciendo viral. O sea que me encanta haberla podido analizar, haberla podido escuchar. Lo he disfrutado cantidades que me daban ganas de levantarme y de bailar. No lo puedo evitar. Me encanta, chicos. Espero que les guste mucho este análisis. Disfrutar de Sofí. Ir a su canal y mirar el video que los artistas necesitan que nosotros visualicemos sus trabajos. Chicos, les mando un besito muy grande. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones, uniros a Patreon, que todo eso me ayuda a poder continuar adelante con estas Tecni-reacciones. Les mando un besito enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.